Juan Mari, cuéntame, ¿qué haces para conseguir un gran marmitaco como el que se sirve en esta casa? ¿Cuál es el secreto? Bueno, como todo, el secreto primero es aprender bien. Más esto, yo te digo, hombre, siempre luego tú vas influyendo, pero esto es una receta de un primo mío que vivía aquí arriba y que se llamaba Manolo Carrasquero y decía, yo subía a las sociedades, a ver, ¿quién hace buen marmitaco? ¿Quién hace tal o al restaurante? Me dijeron, oye, en el chinchete aquí en Pasajes, en el puerto, me dijeron, me matan marmitaco, fenomenal, y así lo hice. Y además sentís que muchas veces se complican las cosas, se ponen un poquitín de cebolla, un poquito de ajo y un poco de pimiento verde. Se cogen las patatas y se, bueno, ya sabéis, arrancar, ¿no?, la patata porque se queda un poquito mejor y suelta un poquito más. Le das vueltas con el refrito, ¿no?, y luego le echas agua y vas dejando. Caldo no, ¿eh? No, no, agua. Agua. Es que yo soy muy amigo del agua. ¿Y el secreto final? Bueno, y luego, cuando está hecho, ¿no?, cuando está hecho, coges y el bonito, nosotros lo hacemos con bonito, porque aquí ya sabes que se trabaja casi todo con bonito, ¿eh? Y le echamos, ah, y le echamos, ah, no, antes, perdón, la vizcaína, es muy importante, el agua y la vizcaína, ¿eh? La vizcaína, bueno, normalmente aquí lo hace, se hace sin tomate, con pimiento, choricero, cebolla, ¿eh? Y luego lo pasamos, ah, es que no se va tociendo con la patata, y al final, lo que hacemos es coger esos tacos de bonito que os he dicho, y entonces se coge y a mí se saca. Entonces queda como pinta y el bonito sabe a bonito y no se hace mucho. Pues fantástica receta, enhorabuena porque la acabamos de probar y es excelente. Muchas gracias.